Mi primer gofre. Pues pensábamos que iba a ser el apocalipsis, pero esto está sosteniéndose, el desayuno está bastante bien. Está muy bueno, y esta es mi primer gofre, me ha quedado un poco chuchurrío. Mi primer gofre, mi primera cocina. Estamos desayunando las salchichas. Las salchichas están de muerte. Sí, sí, pero aquí el gofre queda bastante decente. No, ha quedado chuchurrío. Un poco chuchurrío, pero no está mal, a mí. Bueno, saludos.